Quiero decir que realmente es una vergüenza y es lamentable que en un día, después de un fenómeno meteorológico como el que tuvimos ayer, tengamos que estar ocupándonos de operaciones mediáticas en vez de las cuestiones de los argentinos que sufren, que todos los días tienen necesidades, y que este gobierno permanentemente está acompañando y cerca de ellos ocupándose, repito, de las cuestiones de la Argentina real, y no de la Argentina de Mañeto y la Nación y Perfil. Y estamos hoy aquí, yo como Vicepresidente de la República Argentina, para compartir con ustedes el brutal ataque a las instituciones que se está llevando adelante desde las mafias y sus esbirros. Las mafias cuyo principal referente en nuestro país es el señor Mañeto. La etapa de hoy del diario de Mañeto muestra la baja calidad institucional de parte del sector judicial de la República Argentina, que en un trámite que tiene secreto de sumario, estén esperando los periodistas a los funcionarios del Poder Judicial, habla de la bajísima, bajísima calidad institucional de parte del sistema judicial de nuestro país. La etapa de hoy del diario Clarín demuestra con toda claridad una ilegalidad, a menos que supongamos que los juzgados en la Argentina son agencias de noticias. Pareciera que el juzgado en el cual está tramitando este tema es una verdadera agencia de noticias, lamentablemente agencia de noticias para los medios más poderosos. Pero esto me voy a referir más adelante. Como Ministro de Economía de la República Argentina, no llevé adelante ninguna acción, ninguna acción, para favorecer a la empresa Chicone. Lo único que hice fue responder una nota que me remitiera la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y yo con toda claridad contesté que es política de nuestro gobierno cuidar el empleo y las firmas estratégicas. Quiero avisarle también esto a Clarín, que nosotros vamos a cuidar todas las firmas en la República Argentina, como lo venimos haciendo cuando esas empresas crean puestos de trabajo y cuando esas empresas hacen a la sustitución de importaciones. No se está discutiendo en ningún momento el fondo de la cuestión. Es una telenovela mediática de la mafia de Mañeto y de la agencia de noticias de Rafecas para intentar atacar el voto popular en la República Argentina. Gracias por ver el video.